Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol. Y bueno, si usted es de los que se preocupa por el envejecimiento de la piel, tiene que estar muy pendiente a la siguiente entrevista. Ya se encuentra con nosotros la doctora Analy Pérez. Bienvenida, doctora. Hoy vamos a hablar de los antioxidantes. Los antioxidantes que retardan el oxidamiento del organismo como tal. Y también previene problemas como el envejecimiento. Bienvenida, doctora. Buenos días, doctora. Vamos a explicar este tema súper interesante que es los antioxidantes. Puede ser un tema nutricional, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho también con la alimentación. Pero es un tema que compete a nosotros los dermatólogos. Sobre todo por las formulaciones que existen actualmente de cremas hidratantes. Y muchas personas a veces dicen, doctora, dice que hay un antioxidante. Entonces, como ir aclarando, ¿no? ¿Qué son los antioxidantes? Sería bueno poner la diapositiva para ver un poco más sobre el tema y que el público se inspre un poco más. Para hablar en generalidad de los antioxidantes, yo les mencionaba de que cuando nosotros hacemos cualquier actividad en nuestro cuerpo, por ejemplo, el comer, el solo respirar, el correr, el hacer actividades físicas, conlleva siempre un proceso oxidativo. Es decir, conlleva un proceso energético en el que se quema calorías. Este proceso de quemar, por ejemplo, glucosa para producir energía, produce oxidación. Y en ese proceso de oxidación quedan a veces libres una serie de moléculas que se llaman, de hecho, radicales libres. Y esos radicales libres de oxígeno, que son generalmente superóxido de oxígeno, o si no, el grupo de los carboxilos que se llaman OH, esos grupos son capaces de unirse a moléculas alrededor y dañarlas. Entonces, es como, es parte, por decirlo así, normal de la naturaleza de nosotros de producir oxidación, pero lo que quizá daña más al cuerpo, que la gente lo sepa, es estos radicales libres, producto de ese proceso oxidativo. Entonces, ya hace muchos años, estoy hablando de los años 50, 60, ya se empezaron a observar que ese proceso oxidativo se podía mejorar o evitar un poco con algunos alimentos que llevaban, por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C. Entonces, la vitamina C se convirtió en la primera, en el primer, por decirlo así, banderín o en la primera arma que teníamos contra la oxidación. Y la vitamina C tomada, básicamente, ¿verdad? O sea, era tomada que nosotros podíamos ver ese efecto antioxidante. Con los años, el proceso de la industria farmacéutica y sobre todo la industria relacionada a la belleza, se dieron cuenta que podían ir también haciendo fórmulas en las que se podía poner la vitamina C. Era todo un reto porque la vitamina C se oxida rápidamente en crema y entonces se decía, ok, vamos a tratar de ir encontrando productos que vayan a aguantar más abiertos y que van a poder también hacer su efecto antioxidante en la piel. Y ahí surgieron el ascorbil y otros productos delegados de la vitamina C. Total, hasta este momento, en este momento de nosotros, que nos encontramos al final de los 2000, del 2010, de la década del 2010 y entrando casi al 2020, ya podemos hablar nosotros de antioxidantes, no solo de la vitamina C. Hablamos del resveratrol famoso, que es el del vino rojo, el de la uva roja. Y que eso la gente mucho lo decía, el tema de tomar copitas de vino para poder... Que el envejecimiento no te ligara. Exacto, o sea, si ustedes se fijan, siempre comienza con algo que la naturaleza misma nos da, la vitamina C, la fruta. Ahora hablamos del resveratrol, que es un derivado de las uvas y del vino rojo. Y lo más nuevo, ya de hace unos 2004, de los primeros estudios, pero ya un poco más masivo, desde hace unos 5 años para acá, es el uso de un derivado de un helecho que se llama polipodium leucotomo, que es un helecho de Centroamérica y Sudamérica. Desde hace siglos ha sido utilizado ampliamente en las tribus más indígenas de nuestros países, como tratamientos para daños de la piel, para quemaduras, se utilizaba, y tratamientos para ayudar a la pigmentación, por ejemplo, para el enemigo. Y ahora ya se sabe que el polipodium leucotomo es capaz de, tomado, de producir un efecto antioxidante, se dice que a veces 100 veces más potente que la vitamina C. Es decir, estamos ahora en la era del polipodium leucotomo como el mejor antioxidante. Ahí mencionaba, ahí mencionaba de que no, de que teníamos los derivados, hay otros antioxidantes, por cierto, los aceites. El aceite más famoso antioxidante es el aceite de oliva, que tiene efectos antioxidantes potentes, pero hay otros aceites también que se sabe que tienen este efecto. Sería bueno pasar a la siguiente diapositiva. Aguacate, té verde, el té verde, correcto, el té verde, el aguacate, o sea, hay muchos productos de la naturaleza, ¿verdad? Incluso se habla del efecto antioxidante a veces del ácido glicólico. La cosa es que nosotros tenemos la hidratación con ingredientes activos anti-envejecimiento y en este caso nos ocupa los antioxidantes, que era la vitamina C, el resveratrol, la vitamina E también y lo que mencionábamos, el polipodium. Adelante, sería la siguiente diapositiva. Eso es lo que mencionabas, de los efectos, de qué son los radicales libres, qué era lo que podían producir el daño en el cuerpo. Ojo que los radicales libres no solo se producen en la piel, obviamente en la piel producen el envejecimiento, pero los radicales libres te envejecen tu hígado, te envejecen tu riñón, te envejecen tu corazón, así que siempre es bueno tomarlo también, o comerlo, no solo aplicarlo en crema. Sería la siguiente diapositiva. Yo le preguntaba a la doctora acerca de en qué momento yo, por ejemplo, como joven, puedo comenzar a utilizar estos antioxidantes. Esa es una excelente pregunta porque vos ya comenzas a mejorar tu estilo de vida con una alimentación balanceada, sana, y ya estás haciendo un efecto antioxidante cuando comes más frutas, por ejemplo, que llevan vitamina C, o te tomas tu copita de vino todas las noches, o qué sé yo, o comes definitivamente vegetales. Y ahí ya estás haciendo tu efecto antioxidante. Pero ya necesitas también aplicarte en la piel alguna crema hidratante que de paso lleve un antioxidante, como es el caso justamente de la vitamina C. Para las personas entre los 20 y los 35 años, la vitamina C es una excelente opción como antioxidante en crema. Ya después de los 35 yo recomiendo más el uso del resveratrol, porque es un poco más, por decirlo así, fuerte, ya más correctivo que preventivo. Lo que queremos en el caso de la gente joven es prevenir. Así es, es muchísimo más fácil que corregir. Exacto. Estuve leyendo que también los antioxidantes previenen de enfermedades cardiovasculares o algún tipo de enfermedad viral también. O sea, no solo la piel, o sea, ayuda en varias cosas. En varias cosas. Fíjate que creo que el reto del futuro va a ser que, por ejemplo, el mejor antioxidante actualmente conocido es justamente el polipodium que hay en cápsulas, ya en Nicaragua existen cápsulas, como el Joker Cápsula. O sea, el reto siguiente, chicos, va a ser que eso se haga en crema. Ustedes han visto cómo han ido apareciendo los antioxidantes y han sido llevados después a crema. Entonces, ¿por qué? Porque no todo el mundo puede estar tomando todo el tiempo cápsulas. A veces causan molestia en el estómago. A veces solo quieres corregir algunas cosas en la piel. No quieres algo tal vez para todo el cuerpo. Entonces, una opción es los antioxidantes en crema. Así que yo creo que el siguiente reto va a ser justamente los antioxidantes en cápsulas. O sea, algo curioso que quería mencionar es la vitamina C, la que te mencionaba, Frida, que está bien para las personas entre los 20 y los 35 años de edad. Es una excelente opción. Le da luminosidad también a la piel, la hidrata y le brinda ese efecto antioxidativo. Algo que te estaba mencionando era de que a la par de utilizar cremas hidratantes, también se utilizan sueros. Sí. A veces incluso también hay personas que se inyectan antioxidantes en pequeñas dosis en la piel también. Eso yo no lo practico, que se conoce como mesoterapia. Hay personas que se inyectan vitamina C. Hay personas que se inyectan vitamina C directamente en la vena porque quizás tienen problemas en su alimentación para poder comer alimentos que lleven vitamina C o no quieren estar tomando medicamentos, entonces se inyectan vitamina C. O sea, hay muchas maneras. Pero en este caso, pues las cremas es una opción para quienes no desean estar tomando todo el tiempo y entonces pueden tener la opción de aplicarse. Y con eso de las cremas, doctora, me surge la pregunta. O sea, ¿esas cremas pueden ser usadas por cualquier persona o hay que tener aún siendo benéficas para nosotros, tenemos que tener cierto cuidado con la crema que vamos a usar? Fíjate que esa es una excelente pregunta. No todo el mundo tolera la vitamina C, por ejemplo, chicos. La vitamina C, por ejemplo, en países en los que no hay mucho sol, sí lo puede tolerar casi cualquier piel. Y de hecho, en las indicaciones que vienen, porque son productos que vienen generalmente de España o de Francia, uno ve la indicación que dice utilizar día y noche. Pero en mi experiencia, muchas veces estos productos solo los podemos utilizar de noche. Porque la piel de estas personas, perdón, la piel de nuestra gente con este sol cambia un poco el efecto, por decirlo así, de la vitamina C y se vuelve más agresiva con la piel. Y la vitamina C, como es un ácido, es ácido ascórbico, es capaz incluso de irritarla. Entonces, no todo el mundo puede tolerar la vitamina C. No todo el mundo necesita el resveratrol. No todo el mundo puede tomar las cápsulas de polipodio. Entonces, es algo bien importante que sí, acudan a su dermatólogo para que le indique la mejor opción. Y no estar como un poco adivinando qué es lo que mejor me llega. Y después, a veces, muchas veces son productos caros. Y no te vas a quedar con productos porque no lo toleraste. Yo ya sé más o menos qué tipo de pieles toleran qué, ¿verdad? Nosotros ya tenemos el rango de edad y también valoramos el tipo de piel que tenés para ver si puedes tolerar los antioxidantes. Generalmente son muy seguros en crema. O sea, no he tenido en lo personal mi experiencia como dermatóloga. Puedo decirte que ha sido una buena experiencia con los antioxidantes. Me encanta. De hecho, siempre que yo puedo mando un hidratante que lleva antioxidantes, por lo que les mencionaba. Te puedo mandar solo un hidratante que solo lleva hidratante. Está bien. Pero si te puedo agregar en ese hidratante un antioxidante, ¿por qué no? Y hay opciones en el mercado. Hay opciones caras, hay opciones baratas, hay opciones. Lo importante es que el paciente tiene opciones para decidir cuál es la que más le conviene. Y con nosotros la indicación más importante. O sea, saber qué es lo que te conviene a un paciente, no a cualquiera. Así es. Y bueno, recordar también, doctora, el tema del uso del protector solar. Que en nuestro país yo creo que se ha venido avanzando un montón. Como les mencionaba en varias ocasiones. Antes, únicamente a mí, se lo veo de chiquita. Únicamente cuando venía la época del verano, de Semana Santa, quedamos a la playa. Hasta en ese momento te aplican protector solar, te bañan de protector solar. Pero antes no se hacía. Ahora yo veo que la gente realmente se está preocupando. En las farmacias todo el mundo está comprando protector solar. Para todos los días, aplicárselo en el rostro y gran parte del cuerpo que está expuesto al sol. Y de hecho, Frida, hay un estudio muy interesante que salió hace tres años. Que hablaba del efecto de rejuvenecimiento. Bueno, no existe el rejuvenecimiento de antienvejecimiento de los protectores solares. Sí, sí, sí. O sea, se hizo un estudio, por ejemplo, a 10 años. A 10 años siguieron a los pacientes. Incluso hubo otro grupo que los siguieron a 20. Y hicieron comparativos. Gente que utilizaba protector solar con regularidad contra gente que no utilizaba con regularidad el protector. Y se dieron cuenta que los que lo utilizaban con regularidad tenían un envejecimiento, por decirlo así, menor que quienes se habían expuesto sin tanto cuidado. Entonces, ¿por qué vamos a seguir dudando de los beneficios del protector? Definitivamente hay que aplicárselo en esta época. El sol está más fuerte que hace unos meses. Vale la pena utilizar el protector solar por lo menos dos veces al día. Porque el efecto se pasa a las 2, 3 horas. Entonces, entre las 8 y las 12 es la hora en que más se requiere protector. Hasta las 3 vale la pena ponérselo dos veces. A las 8 y a las 12 de mayo. Bueno, ahí tenemos entonces la recomendación. Ustedes pueden visitar Clínica Aqua para que ustedes conozcan más de qué tipo de antioxidante es el que les conviene. Y no solo los naturales, sino también, como ya la doctora lo mencionó, utilizar esto nuevo que tenemos, como las cremas y todos estos productos que vienen saliendo. Que seguramente son muy buenos y hay que intentar probarlos, sobre todo las personas que quieren estar saludables. Y tener una piel radiante, impecable y también, también a los que no les gusta envejecer tan rápido. Así que, de esta manera, muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros. Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero al regresar, muchos temas de su interés aquí en la Casa de Solasol. Este segmento fue patrocinado por Clínica Aqua. ¡Gracias!